Estoy aquí en Aguascalientes para venir a platicar con la militancia. Tendré distintos eventos a lo largo del día de hoy. Primero en Calvillo, después aquí en la capital del Estado y también encuentros privados con distintos panistas, liderazgos y dirigentes. Yo sí creo que entre menos, más en este caso, aunque suene contradictorio. Entre menos, más, entre menos mejor, porque los liderazgos del PAN requieren fortalecerse, porque requieren capturar la atención no solamente de medios, sino de opinión pública. Para mí no hay que tener dos cachuches. Para mí, si están interesados en ser candidatos, yo creo que eso no es compatible con tener puestos tan importantes como una gubernatura o como una secretaria de Estado. Yo soy gente de definiciones y me gusta decir las cosas como son. ¡Santiago, mi amigo, Calvillo está contigo! ¡Santiago, mi amigo, Calvillo está contigo! ¡Santiago, mi amigo, Calvillo está contigo! Bienvenido, Santiago, a este pueblo de Calvillo, donde te vamos a apoyar de todo corazón. Nos dirigimos en este momento a Aguascalientes, a una hora de distancia, para tener un evento a las 7 de la noche. O sea, que ahí nos estaremos viendo. ¡Santiago! 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 Él va a estar sujeto a la decisión de los panistas, pero por supuesto que va a ir buscando que estén unidos, porque el 2012 va a ser un año crucial. La victoria es posible, y es posible porque depende de nosotros, exclusivamente de nosotros. Que Dios los bendiga, por aquí nos vemos y a seguir con México adelante, con el pan adelante. Muchas gracias, muy amables.